¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Fui una luz Que iluminó todo mi ser Tú eres acómon manantial Zeno mi vida din que tú Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más no sé Pero de ti me enamoré No sé explicarte qué pasó Pero decirme cómo fue No sé explicarte qué pasó No sé explicarte qué pasó Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar De tanto esperar Tu llegada más no sé No sé decirme cómo fue No sé explicarte qué pasó No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarte qué pasó No sé explicarte qué pasó No sé explicarte qué pasó Gracias.